Infecciosas Bien Virtualmente en cualquier lugar de nuestro planeta al que podamos nosotros visitar o que soñemos con visitar va a estar ya colonizado por microorganismos la vida microscópica se ha extendido por todos los rincones de nuestro planeta, incluso por los ambientes más inhóspitos en los cuales no podríamos nosotros imaginarnos que hay vida, por ejemplo en temperaturas extremas, altitudes extremas profundidades extremas, también ambientes que sean muy ácidos o muy alcalinos en todos o casi en todos estos ambientes vamos a encontrar por lo menos vida microscópica incluso a veces vida también macroscópica, animales multicelulares, pero pues la vida microscópica por todo nuestro planeta se ha extendido incluso ya tenemos evidencia de vida microscópica que se ha desarrollado fuera de nuestro planeta restos fosilizados de bacterias y demás de meteoritos y demás cuerpos que caen en nuestro planeta entonces la vida microscópica bueno se cree el modelo más aceptado ahorita de la teoría de la evolución es el que establece que la vida en nuestro planeta empezó de forma unicelular y organismos muy simples que posiblemente fueron evolucionando hasta formar organismos multicelulares pero los organismos unicelulares originales esos permanecieron pues o han permanecido hasta nuestros tiempos actuales de las células o de los organismos estos ancestrales unicelulares derivaron tres familias principales son la familia bacteria o bacteriacea la familia arquea y la de las células eucariotas que es a la que pertenecemos nosotros y nuestras células son células eucariotas porque tienen un núcleo verdadero es decir tienen un genoma que está dentro de un núcleo que está pues rodeado o limitado por una membrana nuclear bien incluso se estipula que es muy probable que algunos de los agentes infecciosos que conocemos actualmente puedan haber participado en la evolución de las especies si por ejemplo se sabe que los virus tienen la capacidad de inducir mutaciones en el ADN y pues algunos estudiosos de la evolución establecen que es probable que pues algunos virus hayan infectado organismos primitivos y estos hayan inducido o acelerado ese proceso de mutación del ADN para favorecer la evolución pues los virus perdón los microorganismos en general si nos han acompañado durante todo nuestro desarrollo como organismos si nuestra evolución pero también en nuestra historia muchas de las tecnologías que tenemos ahorita las debemos a los microorganismos por ejemplo la fermentación que nos llevó a pues descubrir lo que es más bien no a a crear lo que es el pan algunas bebidas alcohólicas y para destilación de alcohol la fermentación de alimentos para su conserva etcétera ese le debemos a a las algunas bacterias o algunos hongos principalmente ya sabemos que pues los microorganismos también han sido causantes de eventos catastróficos en nuestro planeta incluso eventos que han causado muertes muy numerosas a nivel mundial nosotros pues el más reciente que tenemos ahorita en mente es el del COVID-19 pero la peste negra la pandemia de cólera también causaron muchas víctimas a nivel mundial y pues bueno nosotros hemos ido desarrollando poco a poco gracias o más bien impulsados por esta esta este ataque de los microorganismos y a nosotros mismos hemos ido desarrollando tecnologías para defendernos por ejemplo cuando descubrimos que la 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 peste negra o la peste bubónica se transmitía por las pulgas que portaban las ratas bueno se trató de eliminar la plaga de ratas y eso fue lo que terminó de limitar la expansión de esta enfermedad hemos desarrollado mecanismos y costumbres para para prevenir la transmisión de infecciones como el aseo el aseo diario en general y el aseo de manos también para evitar transmitir infecciones de una persona a otra bueno desarrollamos también tecnologías como la cocción de los alimentos para destruir o reducir notablemente la cantidad de microorganismos que se encuentran en nuestros alimentos que de lo contrario nos causarían pues enfermedades que pueden ser severas en ocasiones y pues los ya conocidos mecanismos con los que estamos muy familiarizados nosotros de asepsia antisepsia y desinfección que nos ayudan pues a protegernos y también a detectar la presencia de enfermedades infecciosas en la gente hemos desarrollado también tecnologías que nos ayudan a mantener nuestro sistema inmune activo y bien preparado así como ejercitado para protegernos de las enfermedades infecciosas como son las vacunas y pues bueno a pesar de todo esto que tenemos se siguen presentando enfermedades infecciosas así que pueden tener pues diferentes sintomatologías algunas una sintomatología más leve otras una sintomatología más intensa incluso potencialmente letal en algunos casos y pues todo esto se debe a los mecanismos que han desarrollado los microorganismos o los agentes infecciosos para poder atacar nuestro cuerpo y colonizarlo si entonces nosotros estamos en guerra constante con pues contra los microorganismos en general pero entre ellos no creen que también tienen tan buena relación si no es como que se hablen muy bien las bacterias con los virus y con los hongos entre ellos también están en una guerra constante entonces nosotros nosotros hablando como especie verdad los humanos hemos aprendido poco a poco a través de la historia a aprovechar algunos de los recursos que tienen los agentes infecciosos para combatir entre sí y poderlos usar a nuestro favor por ejemplo de los productos que son generados por bacterias por algunos hongos hemos obtenido nosotros medicamentos antibióticos que justamente ayudan o antifúngicos etcétera que ayudan a limitar el crecimiento de alguna especie de microorganismos por ejemplo pues la eritromicina que es un macrólido esa proviene de una bacteria que se llama streptomyces eritreus la streptomycina viene de otra bacteria que es el streptomyces grisius la penicilina sabemos que proviene del hongo el penicilium incluso algunos de los mecanismos que los agentes infecciosos utilizan para colonizar nuestro cuerpo no tanto para combatir entre sí también los hemos sabido utilizar a nuestro favor por ejemplo la ciclosporina que es una sustancia que produce este hongo el tolipocladium inflatum tiene una actividad de supresión del sistema inmune entonces con el tiempo que se ha estudiado esta sustancia se logró purificar y utilizarla pero a nuestro favor ¿para qué? pues para disminuir la respuesta inmune por ejemplo cuando se quiere prevenir un rechazo de trasplantes de órganos entonces es una sustancia que usualmente utilizaría este hongo para poder infectar a un cuerpo disminuir la respuesta inmune a su alrededor para pasar indetectado pero ahora usamos esa sustancia nosotros para nuestro favor y actualmente pues se siguen estudiando muchas de estas tecnologías de guerra entre los microorganismos lo que estamos viendo aquí es la representación no es un personaje aquí de videojuego nada eso es una representación de un virus pero es un virus muy particular que se llama bacteriófago o lo pueden encontrar como fago nada más un bacteriófago como su nombre lo sugiere es un virus pero que va a infectar no a las células humanas va a infectar a las bacterias aquí podemos ver una representación de estos fagos pues atacando y bacterias incluso en esta microfotografía de microscopía electrónica coloreada de forma digital se pueden observar un grupo de bacteriófagos que están infectando con su ADN o están inyectando su ADN en esta bacteria así que esta es una Escherichia coli entonces estos tienen como como blanco a las bacterias no a nosotros esto que nos interesa a nosotros si se están peleando entre ellos bueno que se peleen pero bueno aquí pudimos aprovechar nosotros parte del sistema de defensa de las bacterias para nuestro beneficio los virus ahorita vamos a ver nosotros que pueden tener distinta composición pero en general están formados de genoma y proteínas y ese genoma puede ser ADN o ARN entonces los bacteriófagos tienen usualmente un genoma que es de ADN y las bacterias pues también han desarrollado mecanismos para defenderse de la infección por estos bacteriófagos porque estos bacteriófagos al infectar a las bacterias van a causar su muerte de esta bacteria aquí grandota que vemos va a terminar muriendo y va a estar esparciendo la infección entre las demás bacterias que están ahí alrededor entonces las bacterias han evolucionado en mecanismos de defensa para protegerse de la infección por bacteriófagos cuál es el más conocido que nosotros estamos ahorita estudiando pues el CRISPR el CRISPR es un mecanismo de defensa que se descubrió en las bacterias que está compuesto por una serie de proteínas que van a detectar la secuencia o secuencias específicas en el genoma de los bacteriófagos y lo que van a hacer es destruirlo si van a seccionar o escindir ese ADN y si se corta el ADN del virus bacteriófago bueno pues se elimina la infección en la bacteria y con esto la bacteria se defiende ¿qué hicimos nosotros? bueno estamos aunque esto es una ciencia que actualmente se está investigando pues con mucho con mucha intensidad sí se se utilizan estas proteínas que se llaman en conjunto Cas9 y se están tratando de utilizar para editar el ADN pero del genoma humano ¿esto con qué finalidad? bueno con la finalidad de lograr tratamientos por ejemplo contra el cáncer prevenir el envejecimiento celular o reducirlo etcétera y bueno pues a pesar de todo esto de todos los mecanismos con los que contamos nosotros de protección de barrera de medicamentos y demás pues sabemos que siguen presentándose las enfermedades infecciosas y las infecciones se siguen presentando en todo el mundo algunas pues tienen un impacto mayor que otras y a nivel mundial incluso como esta última pandemia de COVID-19 que tuvimos recientemente pero aún así aunque querramos como que asustarnos este no 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 son y por mucho no son las principales causas de muerte a nivel mundial ni de enfermedad a nivel mundial las enfermedades infecciosas aquí estamos viendo en esta gráfica de la OMS en las que nos ponen estadísticas de 2000 y de 2019 la variación que han tenido las principales causas de muerte a nivel mundial en general entonces podemos ver que por mucho la principal causa de muerte sigue siendo la enfermedad cardíaca isquémica o el infarto agudo al miocardio y esta incluso ha aumentado de 2000 a 2019 aumentó si las enfermedades infecciosas empiezan aquí a partir del número 4 o del lugar número 4 con enfermedades del tacto respiratorio bajo enfermedades infecciosas neonatales o infecciones diarréicas si todas estas son transmisibles aquí es lo que estamos viendo por eso están de color verde y pues incluso estas si se fijan aquí en la representación el círculo que se ve de color blanco es la estadística de 2000 el círculo sólido hace 2019 todas estas enfermedades infecciosas o estos grupos de enfermedades infecciosas incluso han disminuido en este periodo de 19 años que vemos aquí graficado entonces no son para nada las principales causas de enfermedad ni de muerte a nivel mundial pero de todos modos tienen un impacto bastante importante en nuestra población y en general bien vamos a hacer una muy breve revisión sobre la historia de la microbiología y como tal como rama de la medicina entonces viendo nada más algunos de los puntos clave en lo que fue el descubrimiento y el estudio de los microorganismos empezando en el año de 1590 con este señor y este inventor Zacharias Janssen al cual se le atribuye la probable invención del microscopio esto es algo que se pone todavía entre comillas en algunas bibliografías porque la mayoría de las personas le atribuye la invención del primer microscopio a este segundo personaje a Robert Hooke en el año de 1660 más o menos en la década de los 1660 incluso él pues dejó documentadas sus observaciones se puso a estudiar con su microscopio que él mismo diseñó múltiples materiales y todo lo que se encontraba que corteza de árbol que un pedacito de una hoja de planta o un puñito de tierra agua lo que fuera se ponía a verlo a través de su microscopio y pues él describió las primeras estructuras celulares que se tienen documentadas que eran células vegetales él no sabía bien lo que estaba viendo pero hizo dibujos muy detallados de lo que vio después un poquito más adelante de los experimentos de Hooke este personaje Francesco Reddy y pues él dio o él empezó más bien con una vamos a llamarlo como un movimiento una tendencia que una serie de experimentos vamos a decirle así que intentaba derrumbar una teoría que era muy aceptada hasta este tiempo que era la teoría de la generación espontánea de la vida esta teoría incluso duró todavía hasta el siguiente siglo o dos siglos más adelante y que decía esta teoría bueno que la vida pues macroscópica o microscópica podía aparecer de repente así en un lugar donde no había nada de repente podía aparecer ahí algo con vida ¿por qué? porque la gente veía que por ejemplo dejaba comida obviamente aquí pues en 1668 no tenían refrigeradores ni soñaba con eso pero dejaban comida guardada en sus estantes y cuando menos se acordaban ya estaba con larvas de mosca o estaba echada a perder con olor fétido y todo y eso se lo atribuían a que ahí había aparecido de repente algún organismo que pues infectaba su comida Francesco Reddy elaboró un experimento muy sencillo pero que tuvo un impacto muy importante en el principio del derrumbe de esta teoría de la generación espontánea de la vida ahorita lo vamos a ver cómo fue el experimento de Francesco Reddy en el mismo siglo en 1678 este otro personaje Anton van Lievenhoek que era comerciante fabricante de lentes y demás pues él hizo un descubrimiento muy importante un aporte muy valioso para la microbiología él también diseñó un microscopio pero se puso a observar entre los múltiples materiales agua agua de charco entonces ahí empezó a notar que había pequeños cuerpos que tenían una forma similar y que algunos tenían movimiento entonces a estos pequeños animalitos que él vio les llamó animalculos no sabía lo que eran él estaba observando protozoarios y algunas bacterias pero pues él los llamó así animalculos porque decía bueno son animales que están muy pequeñitos que no se ven a simple vista pero están ahí y se mueven tienen vida en el siguiente siglo en 1786 este personaje otro Friedrich Müller inició la clasificación taxonómica de las bacterias aquí ya ahora sí se tenía definido lo que era una bacteria y él empezó a clasificarlas por su taxonomía decía bueno hay bacterias que son redondas hay bacterias que son alargadas que tienen forma de espiral que tienen estructuras como látigos o como pequeñas colas que las ayudan a movilizarse entonces él empezó a agruparlas por su forma y por su tamaño para crear las diferentes familias de bacterias en el siguiente siglo en 1840 este doctor Friedrich Henle propuso la teoría microbiana de la enfermedad hasta ahorita no se sabía bien qué causaban las enfermedades bueno la teoría microbiana de la enfermedad esta aplica solamente para algunos tipos de infecciones perdón de enfermedades no para todas pero aquí no se sabía todavía bien qué causaba muchas enfermedades no se había propuesto esto que algún agente microscópico pudiera causar una enfermedad en una persona entonces él propuso esta teoría microbiana de la enfermedad dijo algunos de estos animalculos que conocemos que existen pueden de repente colonizar el cuerpo humano y causar una enfermedad en el mismo fue hasta el año de mil en la bueno en este periodo de 1860 1880 donde la microbiología como ciencia recibió un impulso también pues muy importante si ahorita con este doctor Luis Paster él pues estaba metido en todo Luis Paster hizo un montón de experimentos y hay libros que contienen pues muchos de esos experimentos bien detallados de los de los que conocemos o de los procesos también que él diseñó que conocemos algunos se utilizan actualmente como la pasteurización que ya están diciendo aquí también en el chat de youtube alexander jampier así es la pasteurización que nosotros utilizamos hasta el día de hoy que consiste en la variación abrupta de temperatura de un líquido usualmente es un líquido como leche jugo yogur etcétera para eliminar los microorganismos que tiene o por lo menos los microorganismos que son más dañinos para nosotros la pasteurización no deja estéril un líquido es por eso que si ustedes compran leche pasteurizada y la dejan sin abrir fuera de su refrigerador se va de todo modo a echar a perder porque las bacterias que todavía tiene ahí van a empezar a crecer y van a van a pues colonizar toda esa leche pero por lo menos las bacterias que son más dañinas para nosotros si se destruyen con la pasteurización él también hizo experimentos Luis Pasteur contra la generación espontánea de la vida y él también hizo un experimento mucho más detallado que el de este señor Francesco Reddy y pues con esto ya prácticamente se terminó de derrumbar esta teoría él comprobó también el origen microbiano de la enfermedad o de algunas enfermedades y creó lo que es la vacuna y entonces hizo muchas aportaciones a la microbiología en el en este mismo periodo en la década del 1880 Robert Koch descubrió el vacilo de la tuberculosis y el vacilo del cólera por eso al vacilo del cólera le decimos vacilo de Koch en 1910 Paul Elric descubrió el primer antimicrobiano contra la bacteria que causa la sífilis y en 1946 John Enders fue el primero en cultivar virus en un cultivo celular así que esto también pues fue un boom en el mundo de la microbiología porque no se sabía bien cómo hacer crecer virus aquí se demostró que los virus no son agentes infecciosos que estén vivos como tal o que por sí solos puedan causar que por sí solos puedan replicarse si necesitan un tipo especial de medio de cultivo que incluye células para que puedan estarse replicando y creciendo bien esto que vemos aquí son algunos de los dibujos que hizo este señor Robert Hook este por ejemplo es de la corteza de un árbol del corcho un árbol de alcornoque que la vio en su microscopio y pues vio que estaba así porosa entonces la dibujó y si se fijan aquí esta la que está con la letra B que tiene unas como celdillas cuadradas estas son células vegetales que nosotros ya sabemos pues que están así en las plantas las pueden ustedes observar al microscopio y se ven igualitas o de forma muy similar con esas formas poligonales y una pared muy gruesa entre sus múltiples observaciones describió él o dibujó estas estructuras que pues él no sabía bien que era es imposible nosotros saber que estaba viendo exactamente pero por la morfología tan detallada con la que las dibujó se cree que eran hongos hongos que él vio creciendo en la corteza de un árbol aquí tenemos a la derecha la imagen microscópica de un cultivo de hongos muy similar este es el experimento que realizó Francesco Reddy para tratar de eliminar la teoría de la generación espontánea de la vida le decía si uno guardaba comida en la cena de repente a los 3-4 días esa comida ya estaba echada a perder y muchas veces tenía gusanos o larvas de mosca entonces la gente pensaba que esas larvas de mosca simplemente aparecían ahí que hizo Francesco Reddy bueno hizo un experimento donde diseñó un experimento donde tomó 3 3 trozos de carne y los colocó en frascos de vidrio uno era su recipiente de control donde pues este lo dejó abierto como si estuviera la carne en un estante o en una alacena otro lo tapó con un corcho que estaba perfectamente sellado y otro lo tapó con una gasa así que pues fijó bien con una banda o con un hilo aquí en el en el cuello del frasco entonces en el que estaba abierto pues se formaron ahí en la superficie o aparecieron en la superficie de la carne larvas de mosca pero él veía que las moscas estaban también caminando ahí sobre la carne en el que estaba en el recipiente sellado no apareció nada y no aparecieron larvas de mosca y él tampoco veía que hubiera moscas alrededor de este recipiente porque estaba perfectamente sellado en el que estaba con la gasa como la gasa ya sabemos que es muy porosa aparecieron larvas de mosca pero en la superficie de la gasa y él veía que las moscas caminaban sobre la gasa como intentando llegar a la carne entonces él estableció que bueno el olor de la carne atraía a las moscas las moscas llegaban ahí y depositaban sus huevecillos entonces que las larvas que se veían pues eran producto de los huevecillos que dejaban esas moscas así que no aparecía nada más de repente y lo comprobó pues con este recipiente que estaba sellado porque ahí no aparecieron este moscas la carne se terminó pudriendo por la colonización bacteriana pero no aparecieron nunca larvas de mosca este es el microscopio que creó Anton van Liebenhoek bueno es una réplica del microscopio en la aguja que vemos aquí él colocaba una muestra pequeñita y a través de este pequeño lente lo observaba a contraluz para ver el detalle microscópico del material que hubiera puesto este es el dibujo o una copia del dibujo que hizo él de los animalculos él veía estructuras que se veían así alargaditas otras muy pequeñas a las cuales incluso les describió movimiento unas con forma de espiral otras más largas y con ciertos ángulos otras redondas que ya sabemos que ahorita por ejemplo estos son cocos que es un tipo de bacteria estos son vacilos este es un tipo de bacteria móvil la mayoría de estos son bacterias él también observó algunos protosuarios pero a todos estos les llamó animalculos y pues bueno qué decir de todos los experimentos que hizo este señor el doctor Luis Paster la pasteurización la invención de la vacuna y este experimento que él desarrolló para tratar también de eliminar de una vez por todas esta teoría de la generación espontánea de la vida en qué consistía este experimento bueno él utilizó varios de estos frascos que vemos aquí en la imagen de arriba a la derecha que tenían un cuello largo se llaman frascos con cuello de cisne entonces él colocó en el interior de estos frascos un caldo pues un líquido nutricio la mayoría de los experimentos de los descripciones que era un caldo así como el que nos comemos entonces le aplicó calor en todos los casos le aplicó calor para eliminar los microorganismos que podían estar ahí y pues hizo diversas maniobras con algunos de los frascos para ver qué efecto tenían entonces empezando con el de aquí abajo este después de haber aplicado el calor para eliminar los microorganismos del caldo hizo este movimiento de dejar de lado el frasco para que pudiera correr por aquí por el cuello del frasco ese material si es el líquido y pues posteriormente vio que se presentó crecimiento bacteriano en el líquido aquí en el fondo del frasco en el caso donde pues este calentó el líquido para eliminar los microorganismos y dejó el frasco ya sin moverlo no hubo crecimiento bacteriano en el en el caldo aquí en el fondo del líquido pero si hubo crecimiento bacteriano en perdón si hubo crecimiento bacteriano aquí en la parte esta del cuello del cuello del frasco ¿sí? él detectó aquí polvo con algunas bacterias entonces dijo bueno a lo mejor algo que está en el aire o las microorganismos estos están en el aire y caen sobre nuestros alimentos y por eso los alimentos se echan a perder ¿cómo lo comprobó? bueno en estar haciendo sus maniobras accidentalmente si quebró uno de los frascos le quebró el cuello del este delgadito entonces lo dejó así simplemente dijo bueno pues vamos a ver qué pasa y este frasco que él no movió ya o sea lo dejó lo dejó sin estarlo ladeando ni nada hubo crecimiento bacteriano también quiere decir que del aire llegaron bacterias y colonizaron aquí este líquido y pues empezaron a crecer ahí entonces él dijo bueno las bacterias estas pueden incluso estar flotando en el aire no las vemos y por eso caen sobre todas las superficies y las pueden infectar o colonizar bien vamos empezando ahora sí con la descripción de los diferentes tipos de microorganismos y vamos a hablar sobre pues sus formas que tienen de causar infección y algunas de las enfermedades que causan empezando por los más sencillos en cuanto a su composición que son los virus los virus son partículas infecciosas muchos autores no los consideran microorganismos porque para poderle llamar organismo a un pues algún elemento o agente infeccioso este pues se dice que debe tener metabolismo que debe ser capaz de replicarse por sí solo y los virus no tienen esto no tienen metabolismo no se pueden desplazar no pueden replicarse a sí mismos necesitan una célula huésped sí entonces por eso el debate de que si están vivos o no los virus o eso de decir que esta sustancia este líquido mata los virus bueno los virus no están por sí solos o como tal vivos son partículas infecciosas entonces muy pequeñitas sí su tamaño promedio varía entre los 18 hasta los 600 nanómetros y están compuestos por un genoma que puede ser ADN o ARN envuelta en una cápsula de proteínas que le llamamos cápside proteica algunos van a tener aparte de esa cápside una cubierta de lípidos que usualmente obtienen de la membrana de la célula que infectaron a esto les vamos a llamar virus envueltos los que no tienen esta envoltura o esta capa de lípidos se les llama virus desnudos y es una forma en la que los podemos clasificar sí virus envueltos virus desnudos virus de ARN o virus de ADN bien los virus tienen capacidad de infectar múltiples células algunos tienen preferencia por algún tipo de celular específico y a eso les vamos a llamar virus con tropismo entonces tenemos casos de virus con linfotropismo por ejemplo que infectan principalmente a los linfocitos virus con hepatotropismo como los virus de la hepatitis que infectan a los hepatocitos etcétera y pues la sintomatología va a ser muy variada en el caso de las infecciones virales depende de las células a las que infectan pues esto se va a manifestar como una infección en un órgano que va a estar casi siempre acompañada de una respuesta inflamatoria pero también de la respuesta inflamatoria secundaria que van a inducir se sabe ya que muchos virus estimulan la producción de citocinas por la célula huésped y estas citocinas pueden causar reacciones inflamatorias locales o sistémicas es el caso de los pacientes que tuvieron algunas formas de COVID severo tal vez se acuerdan de la lamentada tormenta de citocinas que decían que les daba a algunas personas era justamente por esto el virus causaba una liberación excesiva de citocinas por parte de las células inflamatorias y esto pues ocasionaba una respuesta inflamatoria sistémica que terminaba dañando el cuerpo más de lo que lo dañaba el virus los casos de trombosis y demás atribuían más bien a este daño sistémico causado por el sistema inmune más que la infección viral como tal y bueno los virus pueden tener ciclos muy variados algunos se replican rápidamente causan pronto la muerte de la célula huésped diseminándose rápidamente y entonces causando infecciones agudas otros pueden causar infecciones de más lenta instauración y propagación replicándose de forma más lenta o se pueden incluso integrar al genoma de la célula huésped el genoma viral de algunos virus se puede integrar a la célula huésped y con esto causar otra serie de problemas que vamos a ver ahorita entonces dijimos que los virus están compuestos por un genoma aquí lo vemos un ácido nucleico o una cadena de ácidos nucleicos que está envuelta en una capsi de proteica algunos van a tener también aquí un elemento accesorio que pueden ser proteínas y aquí acompañando al genoma pueden tener proteínas que son enzimas o alguna proteína que tiene una actividad específica para ayudarle al virus a replicarse dentro de la cápsida y no todos tienen esto y dijimos que los que tienen esa envoltura de de lípidos o de membrana de fosfolípidos son los virus envueltos aquí estamos viendo en esta tabla algunos de los diferentes tipos de virus el nombre que tienen y la enfermedad que causan y vemos aquí del lado izquierdo el tipo de genoma que tienen ADN doble cadena ADN de cadena sencilla ARN de cadena sencilla con polaridad positiva o con polaridad negativa ahorita explicamos rapidito que es esto ARN de doble cadena tanto positiva como negativa o ARN que tiene una transcriptasa reversa como el virus del HIV bien los virus ya sean de ADN o de ARN tienen un mecanismo muy similar de infección en general que es lo que va a hacer el virus el virus se acopla mediante receptores proteicos a la superficie celular después va a ser ya sea interiorizado en la célula por endocitosis o por fusión de su de su envoltura va a liberar en el interior de la célula el ADN del virus o el genoma viral sea como sea bueno el genoma viral entra a la célula entonces este va a tomar el control de la de la maquinaria enzimática de la célula sobre todo del núcleo para estar replicando cadenas de ácidos nucleicos en el caso de los virus de ADN que estamos viendo aquí bueno el ADN viral va a tomar control de la ARN polimerasa ya sabemos que esta va a transcribir el ADN a partir de una cadena de ADN forma ARN entonces se empieza a sintetizar ARN viral que después va a ser leído por los ribosomas y van a estar formando estas proteínas virales para que sirven esas proteínas la mayoría van a servir para ensamblar nuevas partículas virales pero algunas también pueden ser citocinas virales o pueden ser proteínas que alteran el funcionamiento de la célula para que tenga un comportamiento anómalo con el cual se disminuya su detección por el sistema inmune al mismo tiempo bueno el virus perdón el genoma viral va a tomar también control de la ADN polimerasa y de todas las enzimas asociadas para estarse replicando si entonces se va a estar replicando el ADN viral para formar nuevas copias de este ADN viral después se van a ensamblar nuevos viriones con las proteínas de la cápside van a volverse a ensamblar partículas virales y estas después van a ser liberadas y van a salir de la célula a la salida pueden atrapar un pedacito de la membrana y con eso obtener su envoltura y pues se liberan para seguir infectando otras células esto a partir de que se liberan bueno los virus cuando nosotros leemos sobre ellos puede parecer como que van y ven una célula y se lanzan sobre ella para infectarla pero realmente todo este movimiento es al azar y para que puedan volver a infectar otra célula porque dijimos que los virus no tienen capacidad de movimiento y bueno aquí estamos viendo lo que hacen algunos tipos específicos de virus y en este caso este virus está uniendo su genoma al genoma de esta célula lo está fusionando ahí mediante un proceso de inserción con esto bueno ya desaparece como tal la infección viral o sea ya no se van a estar ensamblando nuevos viriones pero vienen otros problemas porque esta inserción del ADN viral en el ADN de la célula huésped puede causar mutaciones puede inactivar genes supresores de tumores puede activar genes promotores de tumor o oncogenes etcétera y pues puede inducir la pérdida al control en el ciclo celular de la célula causando alguna enfermedad neoplástica como el cáncer esto es lo que hacen algunos virus asociados a diferentes tipos de cáncer ahorita vamos a poner un ejemplo los virus de ARN tienen un ciclo muy similar si van a entrar a la célula dijimos que el virus puede fusionar su cápside o su envoltura con la de la célula pues es interiorizado ahí en el interior de la célula se abre la cápside viral se libera el genoma que en este caso es una cadena de ARN y esta se va a empezar a copiar cuando tenemos una cadena le llamamos de ARN positivo quiere decir que va en un sentido esta tiene que formar primero un complemento porque acuérdense que el ARN este no puede vamos no se puede estar copiando a sí mismo de una cadena de ARN no se pueden sacar copias de esa misma entonces se necesita crear un molde inverso de este ARN por eso dice aquí que es una cadena negativa para después con las enzimas del núcleo estar produciendo nuevas copias a partir de este molde que otra vez nos van a dar cadenas de ARN pero positivas o en el mismo sentido que venía la del virus original pasa lo mismo que en el caso de los virus con ADN y que a partir de este ARN viral se van a empezar también a formar proteínas virales para ensamblar nuevos capsómeros o cápsides virales y pues la partícula viral sale de la célula para seguir este ciclo de infección bien nosotros ahí en patología no vamos a diagnosticar infecciones virales porque veamos como tal los virus los virus no se pueden ver ningún tipo de virus se puede ver en el microscopio óptico si necesitaríamos nosotros un microscopio electrónico para poder ver los virus y solamente algunos virus no todos se pueden ver tampoco no es la forma como se diagnostican las infecciones virales las infecciones virales en general casi cualquier tipo de infección si lo vamos a aclarar de una vez necesita ser diagnosticado de forma integral el patólogo va a aportar una parte de la información para para complementar este diagnóstico pero la clínica técnicas especiales como los cultivos pruebas de biología molecular como la la reacción en cadena de la polimerasa etcétera van a ayudar a establecer el tipo ya preciso de infección que está afectando a alguna persona lo que nosotros vemos en el caso de infecciones virales son una serie de cambios que se van a manifestar en la morfología de la célula que está infectada por ese virus si entonces a esto nosotros le llamamos daño citopático viral si este daño citopático daño citopático y son este cambios en la morfología de la célula que van a hacer que esta se vea distinta a una célula normal que podemos encontrar que el núcleo crezca que se formen acumulaciones de proteínas o de alguna sustancia dentro de la célula que nos forme huecos por ejemplo en el citoplasma lo que le llamamos inclusiones virales que la célula se haga más grande que esté multinucleada que este incluso tenga ciertos grados de atipia como cuando empieza a formarse cáncer etcétera este caso que estamos viendo aquí es de una infección por citomegalovirus si este el núcleo de la célula aquí va a crecer pues considerablemente esto de aquí es el núcleo de la célula y se va a formar una inclusión dentro del núcleo de la célula esta que está aquí en este caso en las infecciones por citomegalovirus estas inclusiones tienen un nombre que se llama K-Dry-A K-Dry-A es esta que estamos viendo aquí también hay de tipo K-Dry-B que no no está representada aquí en esta imagen este que pueden ser citoplasmáticas o intranucleares si con nosotros al ver esta morfología en un paciente que ya sabemos que tiene cierta sintomatología que por ejemplo diarrea este principalmente es la afectación más común de citomegalovirus diarrea pero puede haber afectaciones pulmonares y demás y pues nosotros recibimos una muestra en el laboratorio y vemos este este tipo de cambios podemos sugerir que efectivamente se trata de una infección por citomegalovirus hay técnicas que se pueden aplicar en el laboratorio de patología para dar un diagnóstico específico una de ellas es la inmunohistoquímica ya tenemos nosotros desde hace tiempo si ya está disponible la inmunohistoquímica contra citomegalovirus entonces si nosotros vemos esto bueno podemos hacer inmunohistoquímica contra CMV y con eso ya confirmar el diagnóstico en otros casos no es tan sencillo si aquí tenemos otro ejemplo de daño citopático viral esta es una infección por un virus que se llama virus BK si virus BK que pertenece a una familia de virus que se llama virus polioma o polioma virus entonces este este virus es un virus que muchos de nosotros podemos tener si podemos ser hospederos de este virus pero que no se manifiesta a menos que tengamos un estado de inmunosupresión este tipo de infección viral se diagnostica más en personas que son post-transplantadas sobre todo se ve muy frecuentemente en trasplante renal entonces cuando una persona recibe un riñón de trasplante esta tiene que estar en tratamiento de inmunosupresor y esto puede hacer que se vuelva a manifestar la infección viral que ya tenía ese ese injerto causando este cambio citopático nosotros vamos a ver que los núcleos de las células en este caso del epitelio tubular crecen si aquí está una célula con un núcleo crecido encerrado en color amarillo y una célula igual pero con un núcleo normal en color verde vamos a poner unas tres ahí para que comparen el tamaño de los núcleos si los amarillos son los que están más crecidos y aparte vemos que tienen una zona como que un poquito más clara aquí en el centro pero que no está bien definida esa es una pseudo una perdón una inclusión viral intranuclear entonces cuando nosotros vemos esta morfología en el contexto de un paciente con trasplante renal bueno decimos que es muy sugestiva para infección por virus BK y para este también hay este inmuno-histoquímica entonces podemos ser una inmuno-histoquímica contra pues virus BK y con eso ya tenemos un diagnóstico completo hay virus que causa un daño citopático que es muy característico por ejemplo esta es una infección por virus del herpes simple que va a causar multinucleación en las células a las que infecta entonces esta célula que estamos viendo aquí en esta fotografía tiene múltiples núcleos esto es el citoplasma de la célula todo esto es una sola célula y todas estas estructuras vamos a ponerlas en color azul a delimitarlas aquí más o menos son núcleos ¿sí? se fijan están como si fueran esferitas dentro de una bolsa esta es una imagen que le llamamos en bolsa de canicas ¿sí? todos yo creo que todos saben lo que es una canica y entonces son es esta imagen como las bolsitas que vendían antes en la tienda ya casi no se ve de canicas este y esto bueno cuando lo veamos obviamente no es diagnóstico o sea no es no es algo confirmatorio pero sí es nos da una muy fuerte sospecha de que aquí estamos viendo una infección por herpes que se puede este pues complementar el diagnóstico con estudios de inmunohistoquímica o de PCR para determinar la presencia del genoma viral en algunos casos como es este el del herpes la mayoría de las veces con la clínica del paciente los antecedentes y la imagen histológica con eso ya se establece el diagnóstico y se les da tratamiento ¿para qué? pues para economizar en recursos si la mayoría de las infecciones por herpes se ven con esta morfología si no vemos otras infecciones virales que tengan este mismo cambio citopático y si el paciente tiene todas las características clínicas de una infección por herpes ¿para qué lo hacemos gastar en PCR o en otras partes de biología molecular? mejor le damos tratamiento de forma empírica y si responde pues quiere decir que sí estamos en lo cierto entonces no siempre vamos hasta la última instancia para diagnosticar una infección en el laboratorio si esta es una neurona lo que estamos viendo aquí es una neurona de un paciente con rabia si esto de aquí es el soma de la neurona es el cuerpo del citoplasma de la neurona voy a dejar ahí sin colorear el núcleo y también esta inclusión que estamos viendo en el citoplasma y el núcleo de la célula entonces sería esto que está en color amarillo y esa es ese punto muy oscuro y grande que está en el centro es el núcleo de la célula y esta inclusión de color rosa que está señalada con la flecha es uno de los llamados cuerpos de negri negri perdón negri negri o negri no me acuerdo está a lo mejor cambiando una letra pero estos se ven en las infecciones por rabia la rabia es una infección viral que afecta a las neuronas tienen neurotropismo y por eso causa toda la sintomatología de espasmos y demás alteraciones en la conducta que vemos en algunos animales o en algunas personas infectadas por rabia pues porque está afectando directamente a las neuronas bien aquí en esta tablita vemos algunas de las infecciones virales más conocidas y el virus que los causa y la respuesta en las células animales o el daño citopático que veríamos por ejemplo en el caso del herpes simple bueno se forman células multinucleadas con inclusiones virales que hacen que los núcleos se vean claritos en el virus de la rabia bueno en cuerpos de negría que están se forman estas inclusiones citoplasmáticas en el virus del sarampión se forman también células multinucleadas de hecho hay algunos virus que tienen efectos muy particulares en el cuerpo uno de ellos es justamente este del sarampión menciono esto porque hace poco que será cuestión de un mes y medio dos meses estaba sonando en las noticias no hubo mucho ya mucho mucho más información al respecto pero decían que aquí en México ya había aparecido un caso importado de sarampión decimos importado porque aquí en México se considera que está casi erradicado el sarampión por la vacunación tan intensa que se tiene contra esta infección viral ¿qué es lo importante de la infección por el sarampión? la infección del sarampión es una infección viral causa un fenómeno muy curioso en las personas en algunas de las personas que se enferman o que contraen esta enfermedad que es la llamada amnesia inmune o amnesia inmunológica nosotros vimos en el capítulo del sistema inmune y cuando hablamos sobre la respuesta inmune normal vimos que cuando nos infectamos por algún microorganismo el que sea una bacteria o un virus nuestras células inmunitarias sobre todo los linfocitos van a responder como parte de la respuesta inmune específica entonces van a responder contra este agente infeccioso y van a quedar células de memoria pues da la casualidad que el virus del sarampión tiene la facultad de infectar los linfocitos de memoria entonces borra la memoria inmunológica de las personas es decir que si ustedes tenían ya vacuna contra la la varicela contra este pues contra el sarampión obviamente no pero contra cualquier otra infección contra el COVID no sé esta memoria inmunológica la pueden perder y la infección por sarampión los puede hacer susceptibles a otro tipo de infección contra la cual ya estaban supuestamente protegidos este artículo es un artículo de acceso libre lo pueden consultar si quieren está interesante porque aquí tratan el efecto que tiene este fenómeno de la amnesia inmunológica inducida por sarampión en las epidemias en las epidemias concurrentes entonces se ha visto que cuando hay en una población casos de sarampión es más fácil que ahí después surjan epidemias de enfermedades que en las cuales ya se tenía inmunidad de rebaño esta amnesia inmunológica puede ser que se pierda la inmunidad de rebaño en una población y con eso facilitar el surgimiento de una nueva epidemia bien decíamos que algunos virus pueden integrar su genoma al genoma de la célula huésped y esto va a traer otro tipo de problemas ¿qué problemas? bueno ya no se va a estar transmitiendo la infección como tal pero la célula puede llegar a perder el control del ciclo celular y ya sabemos qué significa esto lo vimos en el tema antes de salir de vacaciones en las neoplasias prácticamente todas las neoplasias malignas se caracterizan por una pérdida en el control del ciclo celular lo cual hace que las células empiecen a proliferar y a proliferar y proliferar de forma descontrolada pero aparte se pierden los controles sobre los mecanismos que reparan el ADN entonces esto va a hacer que se vayan induciendo más mutaciones en la célula y pues esto hace que la célula vaya avanzando hacia la displasia y después hacia una neoplasia maligna un ejemplo muy conocido de este de este tipo de infección viral en el cual un virus integra su genoma a la célula huésped y puede causar una neoplasia maligna es el del cáncer de cervix asociado al virus del papiloma humano si el virus del papiloma humano puede integrar su ADN al de la célula huésped y con eso nos va a causar pues primero cambios citopáticos que después se van a traducir en displasia y después eso se puede convertir en un carcinoma invasor del cervix Galilea Rodríguez tienes una pregunta dime Galilea si acerca del virus del papiloma todos los serotipos van a a dar como respuesta al cáncer de cervix o nada más algunos no nada más algunos este muy bien tu pregunta eso lo vamos a aclarar cuando veamos infecciones bueno patologías del tacto genital femenino pero los virus del papiloma en general cualquier tipo de virus o de bacteria tienen lo que le llamamos serotipos si si no están muy familiarizados con esto yo creo que todos pusieron atención cuando estaba la pandemia de COVID que decían y que ahorita está el COVID hacia secas y después que está la variante Delta y después que está la variante Omicron y después la variante no sé qué estos son serotipos cuando decimos nosotros que es un serotipo quiere decir que varió la configuración externa de ese agente infeccioso a veces también varía parte de la configuración interna y es ligeramente diferente siguen siendo la misma familia pero tienen diferencias que hace que responda diferente el sistema inmune entre ellos o que no los detecte tan fácilmente o que tengan algún efecto particular en las células que infectan entonces en el caso del virus del papiloma humano hay serotipos que les llaman de bajo riesgo oncogénico que son los que rara vez van a producir una neoplasia así maligna y los de alto riesgo oncogénico como es el serotipo 13 y el perdón el 16 y el 18 principalmente hay más son como unos 10 o 15 en total los que tienen alto riesgo alto riesgo oncológico pero esos dos el 16 y el 18 son los de más riesgo entonces no todos los virus del papiloma producen cáncer ni de cérvix ni en algún otro órgano porque los virus de alto riesgo oncogénico pueden producir cáncer en algún otro tejido que sea similar al del cérvix por ejemplo en la vía respiratoria en el glande en los hombres en el esófago etcétera donde sea que infecten este el epitelio escamoso bueno ahí pueden producir cáncer pero si respondiendo a tu pregunta no todos solamente hay algunos tipos o serotipos que causan más más frecuentemente cáncer muy bien muchas gracias por nada Galilea bien entonces aquí estamos viendo un ejemplo si el proceso se ve aquí arriba cómo se va a integrar el genoma viral en algunos tipos de infecciones y aquí abajo estamos viendo la progresión de las células del cérvix que tienen primero cambio citopático que nos forman los llamados coilositos que después vamos a conocer y células ya con displasia severa que en este caso ya prácticamente un carcinoma y después un carcinoma invasor todo esto asociado a una infección por virus del papiloma humano en un corte histológico podemos ver un ejemplo también aquí de displasia de alto grado asociada a virus del papiloma humano si se fijan aunque todavía a lo mejor no tengan mucha pericia viendo este tipo de imágenes microscópicas podemos nosotros trazar una línea aquí divisoria lo que está del lado derecho se ve muy diferente a lo del lado izquierdo lo del lado izquierdo es epitelio escamoso que está madurando bien vemos células pequeñitas en el estato basal células más grandes en los estatos superiores hasta llegar a células con forma de escama en el estato superficial aquí en la en la imagen o en la mitad derecha de la imagen vemos células que tienen una maduración nula prácticamente o sea todas las células se ven muy similares entre sí si nosotros tomamos células de la parte baja del epitelio y las comparamos con células que están más arriba vamos a verlas muy parecidas en el tamaño en el tamaño del núcleo la coloración no vemos células con forma de escamita sí y pues esto es una lesión displástica una displasia de alto grado o ya un carcinoma in situ asociado a infección por BPH de alto grado 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 de alto grado